CIGC, Centro 96.3, Póngala. Banca Móvil. Aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¡Vásela! ¡Vásela! ¡Ooooh! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíe de emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. ¡Vásela! Cada día a empezar la vida una vez más. Hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. La vida una vez más. La vida una vez más. La vida una vez más. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Justos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito Encargado de redes sociales Y a ustedes, amigas y amigos Este servidor es Garbuel En nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí En este, su programa de cultura ciudadana Horizontes Que inicia ya A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial Como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana Muy contentos iniciando semana Hoy con un invitado muy especial que ustedes han estado esperando Solamente quiero recordarle antes de presentar a nuestro invitado Que ustedes pueden participar y agradecemos y promovemos la participación de todas y todos A través de nuestra línea de Whatsapp Si usted todavía no tiene el Whatsapp nuestro Anótelo en este momento Whatsapp programa Horizontes 83-41-41-42 Repito, Whatsapp programa Horizontes Para que usted haga sus reportes de sintonía Consultas, aportes, comentarios, sugerencias En fin, que pueda opinar en cuanto al tema que se va a exponer en la mañana de hoy 83-41-41-42 Esa es nuestra línea de Whatsapp Agradeceríamos muchísimo su reporte de sintonía Y desde luego su participación se agradece también Para las personas que nos escuchan a través de la señal potente que cubre todo el país De 96.3 en FM Radio Centro Muchísimas gracias Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio Si tuviera que apartarse de su aparato de radio Nos puede escuchar con solamente ingresar en internet a la red social de Facebook Búsquenos en facebook.com barra inclinada programa radial horizontes Facebook.com barra inclinada programa radial horizontes Esa es nuestra página oficial en Facebook Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta Para que durante el día vaya recibiendo usted audios, videos, noticias Que nuestro compañero Luisito a nombre de todo el equipo del programa de cultura ciudadana horizontes va publicando Y luego le da click a un link que le hemos dejado ahí Ahí aparece la fotografía y en la pantalla de la presentación de la mañana de hoy Solamente le da click y nos puede escuchar a partir de ese instante así de rápido En su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular Entonces ya lo saben, pueden escucharnos en la red social de Facebook La dirección nuestra facebook.com barra inclinada programa radial horizontes Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que reciba noticias, audios, videos Y nos pueda escuchar desde cualquier parte del mundo Bien, iniciando semana, hoy lunes Para nosotros es un gusto recibir al invitado Un invitado como ustedes lo califican Y coincidimos plenamente con ustedes Un invitado del ojo, una persona que conoce muchísimo la realidad nacional Él es doctor en historia Él es catedrático Una persona que se ha ganado el prestigio de los costalicenses Tanto en la academia Como con diferentes medios en los que ha participado Radio, televisión, charlas, en fin Nos referimos al doctor Oscar Aguilar Bulgarelli Que estará con nosotros, ya está con nosotros Aquí en la mañana de hoy En Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana Donde no le decimos cómo pensar Donde no le decimos cómo opinar Promovemos la participación ciudadana Y esta es la razón por la cual hemos Hecho una seguidilla de programas con este tema Porque no nos interesa ser uno más De esos medios de comunicación Que unos dicen, refiriéndose al tema de hoy Que es el análisis de la visita de Rodrigo Chávez A la Corte Suprema de Justicia Y la Educación Cívica Algunos medios, los que aplauden al presidente Incondicionalmente, dicen Tiene toda la razón Bueno, y pretenden que ustedes y nosotros Estemos de acuerdo con ellos Otros medios de comunicación Que adversan al señor presidente De buena vez dicen No tiene razón Pero bueno, no nos dan alternativas Otros dicen La Corte Suprema de Justicia Es excelente No hay que tocarle nada Y pretenden que nosotros creamos eso Y lo vemos como una verdad Y otros todo lo contrario La Corte Suprema de Justicia Es un desastre Debería cambiarse A los 22 magistrados Etcétera, etcétera Nosotros creemos que Todo es sujeto a mejoras Y todo es sujeto al análisis Y hay diferentes puntos de vista Y como en Horizontes Le hacemos honor a la frase Que nos dio don Nacer Hace más de 16 años En Horizontes No le decimos cómo pensar En Horizontes No le decimos cómo opinar Promovemos la participación ciudadana Es por eso que presentamos hoy Al doctor Oscar Aguilar Con un punto de vista diferente Un punto de vista muy personal De don Oscar Que desea compartir con nosotros Y nosotros se lo agradecemos Definitivamente porque Esto nos ayuda a generar opinión Doctor Oscar Aguilar Gracias por aceptar nuestra invitación Con este tema Análisis de la visita De Rodrigo Chávez A la Corte Suprema de Justicia Y la educación cívica Bienvenido don Oscar Muy buenos días Querido amigo A Wed Y a todos Que lo escuchan Mis saludos Muy cordiales Empiezo por saludar A mi amigo Don José Wittes Porque yo sé que hoy Está muy triste Y muy golpeadillo Los que vemos De este tema Del deporte ahora De la barrera Porque estamos fuera Simplemente le decimos Que tenga paciencia Los quiero Los aprecio mucho Hoy es un gran saludo De la distancia Que bueno Y bueno Queridos amigos Pasando La página El tema Un poco de broma Al querido amigo Don José Que hace mucho no de hoy Pero que esté muy bien Eh El tema Que nos Cita hoy Sobre la visita Del presidente De la república A la corte Suprema de justicia Bien lo dice El señor Wittes Tiene Las personas Que apoyan No actuado Otros Que no adversan Y como todo Tiene sus demoles Personalmente No tengo Eh Ninguna Ni más Adversión Al presidente De la república Ni más personal No tengo Tampoco Ninguna Adhesión Política Ni siquiera Vote por él Bueno no Vote por ninguno De ahí que Lo que yo espero Es que este país Pueda salir adelante De la vacaola En que se encuentra Pero Yo creo que para analizar El tema Es necesario Ser un pequeño Parámbito En primer lugar Yo creo que Es un tema Que no se debe ver Estando a favor En contra De la corte O del presidente O del presidente De la corte No hay que verlo Con la mayor Objetividad Posible Porque Es un tema Muy muy serio Y muy grave Para el país En primer lugar Yo creo que El país Está viviendo Una circunstancia Producto De Este inicio Este mal inicio Del siglo XX Desde don Abel Pacheco Que fue el primer Presidente De este siglo Hasta don Oscar Arias Doña Laura Quintilla Ya eran presidentes Que eran Mal juzgados Casi se decía Que Don Abel Pacheco Que fue el primer Presidente De la historia Don Oscar Arias Me dio El vuelco A la tortilla En un país Tremendamente Endeudado Doña Laura Quintilla Se decía Que no habría Posibilidad Que otra mujer Quiera ser Presidente De la república De lo mal Que lo había hecho Y los otros Ocho años Del PAC Bueno Ni hablar Fueron tan malos Que en la última Elección El pueblo Los castigó Si ni siquiera Sacaron un diputado Entonces Tiene un gran Y hoy día Que todos Los costaricenses Queríamos Un gobierno Que le pudiera Dar un orden Una orientación Diferente Al país Y por eso Fue Esa Cantidad De Candidatos Que hubo De los cuales Solamente Al final Seis Se mantuvieron En la lucha De esta campaña Política Como ustedes Saben La analicé Y está analizada En un libro Que está en el librería Que se llama Coyotes De la misma Loma En donde Analizo Cada uno De los que Fueron los candidatos Y hasta La toma De posición De don Rodrigo Chávez ¿Por qué? Porque yo creo Que lamentablemente Para el país Ninguno Podría asumir Esa posición De diferencia Pero Rodrigo Chávez Asimió La imagen De un hombre Nuevo De no tener Ninguna conexión Con el pasado De venir Con una escoba Que le prestaba Don Juan Día un gasto A barrer Para arriba Y para abajo De ser Un hombre Valiente Que se Compraba el pleito ¿Qué sé yo? De algo Diferente Y Una buena Parte De las personas Que votaron Por él Lo votaron Precisamente Pensando En esa Diferencia Y no meditaron En su estilo De gobierno El estilo Muy personal De hacer Y ver las cosas Que lo plantean Como una persona Eh Soy muy Sincera A veces A veces Hasta con Voces Un poco más Honestas Si ustedes Quieren Pero Que es Muy grave Al olvidar Un principio Y ese Ese principio Ese principio No Lo puede Olvidar Ningún Ciudadano Ninguno Porque Si es que Olvidemos Este principio Se acabó La democracia Y por lo tanto Si es tan serio El primero Que debe Tener Un respeto Sagrado A ese Ese principio Es el Presidente De la República El Presidente De la Corte El Presidente De la Asamblea Legislativa El Presidente Del Tribunal Supremo De Elecciones Que se Llama El Principio De Legalidad Ese Ese Principio No Lo Podemos Olvidar Porque El Día Que se Pierde El Principio De Legalidad O sea Que las Autoridades Y Respeten El Marco Legal Del País Ese Día Se Acabó La Democracia Y El Principio De Legalidad Para el Que no Lo Recuerde Es Muy Sencillo Muy Muy Sencillo Que Uno En la Vida Privada De En la Vida Privada De Las Empresas De Las Personas Pueden Hacer Lo Que Quieran Que No Esté Prohibido Por La Ley Pueden Hacer Lo Que Quiera Mientras No Esté Prohibido Está Prohibido Robar Pues Yo No Puedo Robar Así De Paso En Cambio En La Misión Pública En La Función Pública En Lo Público Solo Puede Hacer Lo Que Está Legalmente Permitido Es El Límite A Los Poderes Públicos Solo Pueden Hacer Lo Que La Ley Dice Si Usted Quiere Hacer Tal Cosa Primero Vea Ver Si La Ley Dice Que Está Permitido Y ¿Cuál Es La Base De Todo Ese Ordenamiento Jurídico Desde El Principio De Legalidad Se Llama Constitución Política Eso Es Lo Primero Que Debemos Respetar Y De Ahí Todas Las Leyes Todos Los Decretos Todos Los Reglamentos Que Se Deriven De Esa Constitución Bueno Resulta Que La Constitución Política Dice En su Artículo 9 Que El Gobierno De La República Es Popular Representativo Participativo Alternativo Responsable Y Dice Lo Ejerce Primero El Pueblo Y El Pueblo Nunca Deja De 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 El Poder El Poder Es El Pueblo Por Eso Es Que El Poder No Debe Perder De Vista Que Es El Dueño Del Poder Y Simplemente Divide Ese Poder En Otros Tres ¿Para Que? Para Evitar La Concentración De Poder Porque ¿Dónde Nace La Democracia? Contra Las Monarquías Absolutas Donde El Rey Hacía La Ley Ejecutaba La Ley Y Ejecutía La Justicia Con base En Esa Ley Que No Estaba Era El Poder Absoluto Es Lo que Hacen También Los Dictadores Lo que Hacía Lo que Hacía Hacía Para Que Hacía Las Dos Versiones Parte Asesino Los Dos Y ¿Qué es lo que Hacen? Concentrar El Poder A veces Tienen Pantallas De Poderes Legislativos Como En Nicaragua O Como En Venezuela Pero A veces Ni Siquiera Ese Fiel Como Pinochet Entonces Cuando Se Pierde Esa División De Poderes Se Acabó La Democracia Y Esos Tres Poderes Dice La Constitución Son Distintos Independientes Entre Sí El Legislativo El Ejecutivo Y El Judicial Ninguno Dice Ninguno De Los Poderes Puede Delegar El Ejercicio De Funciones Que Le Son Propias Incluso Esa Independencia Será Al Tribunal Supremo De Elecciones Bueno ¿Por qué Explico Eso? Porque La Gente Deseosa De Estos Cambios Ha Llegado Dice Que Bueno Que Fue El Presidente Al Tribunal A la Corte Que Bueno Que Le Dijo Las Verdades En La Cara Que Bien Que Nos Puso En Su Lugar Y Que Les Palmoceo La Mesa Y Perdónenme Están Totalmente Equivocados Por ¿Por ¿Por qué? Porque Invadió Esa Independencia Que Es El Orden Constitucional Que Es El Principio De Legalidad Del País Ese Ese Que No Podemos Perder Ahora El Presidente Fue En Una Visita Que Suponía De Cortesía ¿Y Quién Dijo? Bueno Que Había Un Gasto Infinito Que El Gran Fuerte Gastaba Mucha Plata Que La Justicia De Costa Rica No Era Pronta Ni Era Cumplida Que Había Alguna Corrupción Interna Y Que No Había Que Hacerle Eco A Denuncias Canallas Cuando Habló De La Necesidad De Nombrar El Fiscal Bueno Algo De Lo Que Dijo El Señor Presidencia Ahí No Era Cierto No Era La Justicia Costa Rica Es Pronta Incumplida No El Caso De La Corte Suprema De Justicia Es Salto Si Hay Corrupción En La Corte Y Hay Actos Que Son Verdaderamente Corruptes Nadie Puede Negar Esta Realidad Tan No Lo Puede Negar Que No Solamente Está En El Informe Del Estado De La Justicia Que Hijo El Informe Del Estado De La Nación Sino El Mismo Documento De La Corte O Sea No Es Nada Nuevo Lo Que Dijo El Presidente Es Mas Su Principal Asesor En Estos Temas Don 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 Lo Ha Dicho Por Muchísimos Medios Durante Los Últimos Años Se Ha Acertado A La Corte De La Peor Manera Incluso Fue Inventor Del Término Canalla Y En La Palestra La Palabra Canalla Fue Don Juan Diego Cáceres Y Él Como Buen Asesor Que Es El Presidente Le Hace Sus Discursos A Él O Se Los Hace A La Diputada Teleprompter De La Asamblea Legislativa Exactamente Dentro Del Mismo Esquema De Pensamientos De Don Juan Diego Pero La Gente Tiene Que Saber Eso Y A Donde Viene La Fuente Ideológica Para Su Esta Corte Entonces Si era Cierto Cual Fue El Error Del Presidente Fue Llegar A Decirle A La Corte Señores Ustedes Tienen Que Hacer Ahí No Le Corre Está Invaliendo Una Función Que Le Compete A La Corte Ahora Si El Presidente El 1 De Maio Cuando Haces El Informe Del Estado De La Nación Y Ese Es El Nombre Que Le Da La Constitución Al Informe Presidencial Informe Del Estado De La Nación Toda La Nación No El Poder Ejecutivo No Que Diga Hice 800 Kilómetros De Carmetera Y Abrir 50 Escuelitas Eso No Es De 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 Eso Se Ha Desviado Del Estado De La Nación Como Estamos Bien Mal Porque Estamos Bien Porque Estamos Mal Y Si En Ese Informe Del Primero De Mayo En La Candela Legislativa Que Está Arreglado Por La Constitución Que Está Protegido Por La Constitución Dentro Del Estado De La Nación Me Parece Que Tenemos Un serio Problemas En El Poder Judicial Por esto Y Ese mismo Rosario Se Esa es la Oportunidad Ideal Don Oscar Ese No No es la Ideal Es la Legal La Legal Correcto Perfecto La Legal Ese es El punto Que le da La Constitución Política Para que Él le diga Al Pueblo Cuál Es el Estado De La Nación De La Nación Y No Es Un Desarce Bueno Ahí Era el Momento Pero Además Era provecha Para Hablando Y Señalándole A la Corte Que Habían Retardado El Nombramiento De Un Fiscal General Entonces También Le dice A la Corte Que Tienen Que Cuidarse De No Llegar A Ser Parte De Acoger Eh Acusaciones De Carácter Canalla ¿Por qué? Porque resulta Que él Dos días Antes Había Iro A Eh A La Fiscalía Para Ver Los Expedientes De Cuatro Acusaciones Que hay En su Contra ¿Por qué? Porque Esas Acusaciones En su Contra Se Recieren Al Financiamiento De La Campaña Política Desde El Momento En que Dieron Un Financiamiento Un Fide Comiso Y Ese Fide Comiso Sería Una Suelta Paralela Desde El Momento En que Fue Lanzado El Candidato En el mes De Julio Del año 2021 ¿Dónde Está El Error De Don Rodrigo? Que Va A La Corte Y Le Dice Yo Vengo Como Presidente Como Funcionario Y No Ahí El Presidente No Hacía Absolutamente Nada Más Que Presionario ¿Por Qué? Porque Esas Acusaciones No Son Contra El Presidente Esas Acusaciones Son Contra El Ciudadano Rodrigo Chávez Robles Y Esas Son Dos Personas Diferentes El Ciudadano Rodrigo Chávez Robles Tiene Tanto Poder Como Oscar Aguilar Muy Ninguno Y Si Va A La Fiscalía Esa 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 Pero El Presidente Tiene Un Poder Una Representación Y Él No Es El Acusado El Presidente No Es El Acusado Es El Ciudadano Que Cometir Delito Y Resulta Y Esos Experientes Están Ahí Por Esos Que Ocurrieron Antes De Que Sea Presidente No Cuando Fue Presidente Fue Antes Miren El Primero Que Acusó A un Presidente De República En Los Tribunales De En La Historia De Costa Rica Me Van A Perdonar Fui Yo Cuando Fui Diputado Que Acuse A Don Alberto Mundo Y Ya Cuando Yo Lo Acuse Ante La Corte Ya Tiene La Presidente Y Él Tuvo Que Declarar Como Presidente Pero No Fue La Corte No Fue La Fiscalía No Hubo Otras Maneras En Que Se Comunicaron Con Él Respetando Esa Inventidura De Presidente Don Rodrigo No Podía Ir Como Presidente Pero ¿Fue Para Qué? Para Presionar Pero Es que Resuelta Él Dice Que Son Acusaciones Canallas Y ¿Quién Es el Que Lo Acusa? Un Señor Furrano De Tal Que Fue Fundador No Sé Cuánto Del Partido Cascarón Que No No El Que Lo Acusa Ante La Fiscalía Fue El Tribunal Supremo De Elecciones Que Al Ver Las Acusaciones Que Le Presentaron Por Tirar Una Cuenta Paralela Infriendo La Ley Electoral Y Por Lo Tanto Susceptible Él Y Otros De Haber Cometido Un Delito Que Es De Carácter Penal El Tribunal Lo Manda A La Fiscalía Para Que La Fiscalía Investigue Ni Siquiera Está Imputado Todavía Entonces Que Es Canalla El Tribunal Supremo De Elecciones Yo Sigo Lo Que Es Indicado El Tribunal En Muchas Locaciones Pero Que La Potestad De Hacer Esa Acusación Le Corresponde Al Tribunal De Acuerdo A Constitución Si Está El Tribunal Al Que Le Corresponde Hacer Esa Acusación Entonces En Todo Eso Don Rodrigo Actuado En Forma Equivocada Al Violentar La Ley Al Violentar El Principio De Legalidad Ahora Que La Democracia En Costa Rica Es Lenta E Incumplida Es Absolutamente Cierto Don Oscar Permítame Antes De Entrar A Esa Parte La Parte Del Poder Judicial No Lo Interrumpido Porque Viene La Cantidad De Mensajes Que Hay Aquí Felicitándolo A Usted Por Esta Lección De Cívica Y Cómo Entender Esta Situación Sin Apasionarse Sin Hígados Inflamados Ni Cosa Por El Estilo Nos parece Bien Permítame Dar Una Pausa Y Retornamos También Pidiéndole A Los Amigos Creo Que No Me Va Dar Tiempo De Residiendo Pero Este Creo Que Ustedes Lo Que Quieren Escuchar Es A Nuestro Invitado El Doctor Oscar Aguilar Bulkaderli Vamos A Una Pausa Que Nos Dice Nuestro Compañero Alex Estamos Listos Con La Pauta Comercial Y La Reflexión De Don Carlos Monge Y Retornamos Gracias Don Oscar Y A Esta Hora Actuamos O Hablamos Con Carlos Monge Por Una Explicación Surgida Del Mom Aclarando Que Por No Haber Intervenido Lo Que Eran Grietas En Las Carreteras Ahora Con La Lluvia Pasan A Hacer Huecos Que Ya No Se Podrán Arreglar Con Un Poquito De Material Para Relleno En La Misma Línea Se Recomienda A Los Padres Intervenir En Ciertas Conductas De Los Hijos Antes De Que Sea Tarde Para Enderezar Algo Incorrecto Este Dejar Pasar Ha Hecho Que Se Caigan Gobiernos De Otros Países Porque Un Día Las Masas En La Calle Ya No Desean Justicia Reclaman Venganza El Tema De Nuestro Poder Judicial Hoy En El Tapete Por Años Ha Generado Mucha Incomodidad Porque Todo Se Va Al Olvido En Un Trámite Tipo Ollo Negro Y Sin Poder Ver Adentro Porque La Luz Nunca Sale De Ahí Ahora Entre Todo Lo Dicho Escucho El Presidente De La Corte Aceptando Que Hay Cosas Que Corregir Pero Que No Debe Ser De Tal O Cual Forma Por La Intromisión De Poderes O Porque La Gente En Su Ignorancia No Entiende Los Tiempos Judiciales Cuando Yo Lo Que Veo Es Que Está Muy Cómodo En Su Grupo De 22 Magistrados En El Olimpo En Algún Pulso Interno Que Espero No Sea Político También Escucho A Prestigiosos Profesionales Que Aman Y Respetan Nuestro Sistema Y Por Eso Merecen Todo Mi Respeto Diciendo Que Debe Darse Tal O Cual Procedimiento Para Corregir Lo Que Todos Vemos Que Está Re Mal Pero De Acuerdo A Mi Ejemplo Inicial Oigo Remedios Para Grietas Que Eran Aplicables Hace Cinco O Diez Años Con Una Revisión Profunda Consensuada Con Los Otros Poderes Pero Lo De La Corte Ya Se Volvió Un Hueco Profundo Las Masas Ya Empiezan A Pedir Cabezas Y Venganza Ese Hueco Creo Que Ya Se Pasó Si Desea Volver A Escuchar Este Mensaje O Compartirlo Encuéntralo Como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te Presento Actuamos O Hablamos Hágalo Más Fácil Con Nuestra Ad Banca Móvil Del Banco Popular Esta Renovada Versión Le Ofrece Mayor Agilidad Y Protección En La Navegación Junto Con Un Moderno Diseño Y Notificaciones De Uso Que Mejoran Su Experiencia Por Su Seguridad Cuenta Con Reconocimiento Facial O Huella Dactilar Además De Estar Integrada Con Nuestras Aplicaciones BP Venta De Bienes Y BP Promociones App Banca Móvil Aún Más Fácil Rápida Y Segura Descárguela O Actualícela Hoy Mismo En Su Celular Desde Cualquiera De Las Tiendas De Aplicaciones Autorizadas Banco Popular Y De Desarrollo Comunal Whatsapp Programa Horizontes Ochenta Y Tres Cuarenta Y Cuarenta 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 Dos Envieron Sus Comentarios Noticias Audios Y Videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta Y Tres Cuarenta Y Cuarenta Cuarenta Y Dos Pásenla Pásenla Los Accidentes Ocurren En Cualquier Momento Afilia De Emergencias Médicas Al 22 90 4444 Y Aprovecha Los Nuevos Servicios Que Tenemos Para Vos Conversemos Emergencias Médicas 9 4 9 De Regreso Aquí En Horizontes Su Programa De Cultura Ciudadana Hoy Tenemos El Gusto Y El Privilegio De Contar Con Una Persona Que Nos Ayuda A Entender Este Tipo De Situaciones Sin Banderías Políticas Sin Apasionarse Ni a un Lado Ni al Otro Sino Entendiendo Lo Que Es La Legalidad Y Como Un Ejemplo De Educación Cívica El Doctor Oscar Aguilar Bulgarelli Historiador Y Catedrático Nos Ha Venido Guiando Con Sus Palabras En La Primera Parte Sobre Este Análisis De La Visita De Rodrigo Chávez A La Corte Suprema De Justicia Y La Educación Cívica Hasta Donde Podía Llegar El Presidente Cuál Era La Mejor Forma La Forma Perdón Corrijo También La Forma Legal Como Me lo Escuchando Y Se Expresa Muy Bien De Nuestro Invitado Desde Luego Que Comparto Como Usted Lo Expresado Por Nuestro Invitado El Doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo Del Sindicato Citrajud Del Poder Judicial Bueno Ya Vamos a Leerle El Mesaje Para Que Buenos Días Un gusto Saludarlo A todos Y Todos Especialmente Un gusto Escucharle Un Señor De Tan Amplia Experiencia Cómo Considera Que No Caigamos En Populismos Y Espejismos Que Al Final Generan Más Desolución Del Sistema Democrático Bueno Creo Que Es Parte Por Donde Ha Donde Oscar Realmente Guiándonos Dice El Licenciado Luis Bonilla Guzmán Que Trabajó Por Mucho Tiempo En La Fiscalía Del Sindicato ANIC También Del Poder Judicial Es Un Análisis Correcto Pero El Poder Judicial No Es Ver de Vista Que Las Denuncias Y La Destitución De Majestados Cuestionados Ha Nacido Del Poder Judicial Por Acción De Sus Servidores Y De Los Ah Bueno Que La Destitución Se dio Por La Acción De Algunos Servidores Y De Los Sindicatos Ok Dice Luis Bonilla Guzmán Entonces Que La Cúpula Es Una Cosa El Resto De Los Trabajadores Son Otra Ok Saludamos A La Señora Viceministra De Gobernación La Licenciada Marlene Luna Alfaro Que Está En Sintonía Los Amigos De Cartago Que Está En Sintonía Dice El Licenciado Marco Bahía Chavarria Por Acá En Sintonía De Dere Escuchando Don Oscar Lo Felicito Por Su Exposición Saludos Amigos De Horizontes Dice Don Marco Bahía Chavarria Don Carlos Cortés Buen Día Don Oscar Doña Giselle Dice Bueno Nos manda un mensaje Un poquitito Extenso Lo resumo Diciendo Aquí Dice A mi Entrada Entrada A mi Entrada He aprendido Que la Constitución Son letras En un papel Y se Se viene Expresando Ella En el sentido De que De que Es importante Que la Constitución Sea para Todos Dice Cualquiera Puede Faltar En la Parte Final Cualquiera Puede Faltar Al Respeto A Estos Encorbatados El Respeto Se gana Y en Costa Rica Ya se Perdió Hasta la Vergüenza Giselle Sánchez Es que Me Disculpe Doña Giselle Que no Lo Pueda Leer Completo Su Mensaje Porque Es un Poquito Extenso Y El Tiempo No Me Hay 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 Gran Cantidad De Mensajes Don Oscar Le cedo La Palabra A las 8 13 Nos Vamos Le cedo La Palabra Gracias Muy Amable Hay Una Desde Todos Los Mensajes Hay Un Tema Que Quiero Descachar Y es Cómo Se puede Entonces Comunicar Bueno Yo señalé Que El Presidente Podría Haber Expuesto El Informe El Primero De Mayo Pero Los Otros Que Tienen Que Servir De Vehículo Objetivo Para Comunicar Lo Que Está Pasando En El País Son Los Medios De Comunicación Y Precisamente Ahí Es Donde Estamos Fallando En Un Aspecto Fundamental De Nuestra Democracia No Crean Ustedes Queridos Amigos oyentes Que Los Medios De Comunicación De Costa Rica Son Instrumentos Objetivos Para Informar Lo Que Está Pasando Y Mucho Menos Los Ya Conocidos Como La Nazi O Canal 7 O Represión No 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 Son Absolutamente Tendenciosos Entonces Informan De Los Que Les Interesa Y Como Les Interesa No Todos Los Ciudadanos Tienen Un Acceso Para Informar Objetivamente Desde Su Punto De Vista Las Cosas Como Son En Costa Rica Y Ahí Nosotros Los Ciudadanos Debemos Exigir Todo El Tiempo Que Se Habran Medios De Comunicación Que Permitan Explicarle A La mayoría De Ciudadanos Cómo Son Las Cosas Para Qué Para No Ser Manipulados Como Están Sucediendo En Este Momento Y Les Voy A Dice Una Cosa Dentro De Este Tema Don Rodrigo Él Criterio Con Un Criterio Diferente Al De Muchos De Ustedes Pero Hay que Hacerlo Con Respeto Nadie Tiene Derecho A Insultar Agresoramente A Otra Persona A Una Familia Puede Decirse La Verdad Pero No Por Qué Insultar El Insulto No Lleva A Nada Más Que A La Irracionalidad Y Lo Que Estamos Cansados En Costa Rica Es De Irracionalidad Eso Hay que Pararnos Si No Vamos A Terminar Todos Haciéndonos Un Moño En Media De Sal Dios Guarde Pero Por Otro Lado Perdón Nada Más Para Que Continúe Y Que Nos Me Gostaría Que Usted Lo Aborde La Autocrítica De la cúpula del poder judicial Ahora se lo fiera Correcto Voy a eso La corte en efecto Tiene Miles de funcionarios Desde más Uniente Concergen Hasta Los jueces De la cúpula Y ahí hay Jueces Hay Fiscal Hay un montón De Y No puede Generalizarse Jamás Que Que Todos Son Corruptos Y El Guardia Eso Sería La Mayor Inusilia Como Todas Las Generalizaciones Es que Es muy Fácil Generalizar Y dar Una Opinión Sobre Algo Generalizando Y Entonces Todos Quedan Cubiertos O de un Manto Blanco O de un Manto Negro Y Eso No Es Verdad Obviamente Que En la Corte Hay Gente De una Exquisita Honorabilidad Y digo Cuando digo A la Corte Es todo El sistema Judicial Ahora Si hay Corruptos También Los hay Y es Un poco La obligación De los Buenos Sacar La nata Y echarla Fuera Eso Es definitivo Y eso Es una lucha Interna Que tiene que tener El poder Judicial El poder Legislativo El poder Ejecutivo Las universidades Y todas Las instituciones Hay que sacar La nata Para limpiar La institución Eso Nadie dice Que no se haga No podemos Seguir ¿Por qué? Porque una manzana Podrida Pune a las demás Ahora Si la mayor Problema Está en la Cúpula De la Corte No me cabe La menor duda Cuando usted Ve Que hay Una Magistrada Que se da O hace la barbaridad De coordinar Ella misma Una comisión Una comisión Que está Investigando Sus propios actos Eso es corrupción Más bien De haberse inhibido De haberse ido Y resulta Ella la coordina Y Hay una División Ahí en la En la corte Es más o menos Mitad Y mitad Que están con un Bando Y están con otro Eso no puede Suceder Y eso Es lo que la gente Tiene que saber Cómo sucede Pero no es El lugar No es llegarle A golpear La mesa Por El presidente De otro Poder Que también Ese otro Poder Tiene sus Temores Porque entonces Imagínense Usted Si llegaran Y le golpearan El poder En la mesa A don Rodrigo Y le dijeran Hombre don Rodrigo Usted Ha sido un crítico Cuando fue Ministro de Hacienda De la Evasión Fiscal Y de los Evasores Fiscales Y dijo Siendo Ministro de Hacienda Que se robaban Cinco Millones Al año En impuestos Por la Evasión Y elusión Fiscal Señores Si ya tiene Dos meses De presidente ¿Dónde está La ley Para que Esta gente Pueda O deba Pagar Esos impuestos Que nos deben A todos Los totales Bueno Eso hay que decir Pero a don Rodrigo Pero no es El presidente De la corte Yéndole a zapatear En un consejo De gobierno Eso nos corresponde A nosotros Que van a reclamar Que cumpla Ese detallito Tan importante O También Hay que decirle A la asamblea Legislativa Que no es Un asunto De esperar A que el presidente Demande Durante estos Tres meses Perdidos Los proyectos De ley Y quedarse Con los brazos Cretados No es Que ya la asamblea Legislativa Debía haber Reclamado Con urgencia El envío De proyectos De ley Y en este momento Solo los puede mandar El poder Ejecutivo Y que ya Lamentablemente Ha perdido Dos de tres Meses Que tenía Para mandar Proyectos De ley A la asamblea Legislativa Entonces Yo lo que quiero Decirle al ciudadano Es que si bien Está contento Porque hay Decisiones Del poder Ejecutivo Que yo mismo Aplaudo Cuando yo veo Se ha sometido A juicio Interno No digo a juicio Es una mala palabra A juicio A criterio Administrativo Interno Si es conveniente O no la ampliación De la ruta 27 Con la misma compañía Y seguirle Regalando los millones A esta compañía Y somete a juicio El procedimiento De la también Yo lo aplaudo Y estoy totalmente De acuerdo Como me parece Conveniente Que La ruta 32 También la ponga A juicio El señor Ministro De obras públicas Y transportes Sin olvidar Que ese fue El último Contrato Ley Que se dio En este país Esto es una barbaridad Se dio La 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 Legislativa Anterior Hizo un Contrato Ley A estas alturas De la historia Pero lo hicieron Bueno Y Yo estoy de acuerdo En que se revise El cideicomiso De la carretera De San Ramón Cuando me dicen Que hay personas Que ganan 11 millones Increíble Se gana 200 Y estoy de acuerdo Que se revise Pero cuidado Porque al día siguiente Que el presidente Dije eso Salieron los mismos Representantes De la comunidad De género Cuidado Y hay cosas Que están en marcha Expropiaciones Fuentes Ampliación De rutas Eso está en marcha Y si se elimina El cideicomiso De un día para otro Esto puede ser usado Otra vez En la vía De San Ramón Entonces no es un asunto De pararse En un consejo De gobierno Que se ha convertido En show políticos Para decir Venga Señor ministro De transporte Explíquenos Cómo es este asunto Del cideicomiso Así es Entonces mire Le doy 24 horas Hasta que era tal cosa No funciona así En la administración pública Usted le honró A la gente Usted le honró Al presidente Las órdenes De 24 horas No funcionan En la administración Pública Si hay que apresurarlo Si hay que apresurarlo Si es una barbaridad De que hay unos puentes En la trocha Que no se colocaban Porque no sabían Quién era Y que hay que decir Rápidamente Para atender Una emergencia Por supuesto Que eso fue una barbaridad Por supuesto Nadie dice que no Y más bien Es bien dicho Ahí sí Ahí sí Y bien dicho Fue el presidente De la república En el lugar Que le correspondía Ante una emergencia Y en el poder ejecutivo Pero Cuando dice El lunes me dice ¿Dónde lo van a colocar? Pues no ¿Por qué? Porque resulta Que hay una ley De emergencias Hay otra ley Que señala Los procedimientos Incluso hay una ley Que señala muy claramente El procedimiento Para que una institución Le done a otra Hay mucha serie De regulaciones Especialmente Para mitigar El buen orden público Que se han excedido Y algunos Y algunos Se han amparado Esas leyes Para vagabullar También es cierto Pero La ley Es la ley Ahora No me gusta la ley Reformemos la ley No me gusta la constitución Reformemos la constitución Si a don Rodrigo No le gusta Que hayan tres poderes Si quiere que Son unos golos Pues mande un proyecto De ley A la asamblea legislativa En estos tres meses Que tiene Anulando El artículo 9 De la constitución Allá se lo aprueban Los diputados Y en otra historia Pero él tiene El mecanismo Para hacerlo Y son los mecanismos Los que debemos respetar Y yo sí quiero Señalar por último Una cosa Que sí no me gusta Y tengo que decirlo Es el haber convertido Los consejos de gobierno En un show mediático Porque partimos entonces De dos imágenes diferentes Don Carlos Alvarado Que tenía ocultos Los consejos de gobierno Que no se sabía Que se discutía Etcétera Y otro Don El Uribe Chávez Que entonces Reunió el consejo de gobierno Por cualquier cosa Como ayer Que le reunió Para darle un informe Sobre la devastación De Bonnie Y estaban todos ahí Juntos Y que Todo ese show De decir Yo soy el que manda Y este es mi equipo No hay ninguna necesidad Y se está convirtiendo En un show ¿Y qué pasa? Que entonces Así ves Esas cosas Van perdiendo Yo creo que hay que Respetar la jerarquía De un ministro Y no teniendo ahí Sentado Como un babosito Esperando que lo llamen Para que fuente su historia O que salgan De salir a mamparas Los ministros de trabajo Y educación A contar su historia No Hay que respetar También las jerarquías De mi propio equipo En un respeto A las personas Y esa palabra Respecto Es muy importante ¿Por qué? Porque el país Lo que menos necesita Es un gobierno Populista Y ahí sí Lo tengo que decir Con toda sinceridad Les guste o no les guste A los que están muy contentos Con esas actitudes De don Rodrigo Yo tengo que decir Lo que yo pienso Pienso que don Rodrigo Está cayendo En posiciones Y actitudes Populistas Muy peligrosas Muy graves Porque entonces ¿Qué es lo que hace El populista? Actuar Y decir Lo que La gente Quiere Oír Per Escuchar Sin reflexión Sin análisis Y sobre todo Sin que todo lo que diga Sea verdad Y entramos en ese famoso Periodo de la posverdad Que la posverdad Es decir mentiras Haciéndole Creer a la gente Que es verdad Y esa parte Sí me preocupa A dos meses de gobierno Y yo espero Que este aspecto Tan fundamentales Como es el respeto A la institucionalidad Como es el respeto A La ley Y ese estilo Un tanto Autoritario Y Showman Que se ha ido montando Estos dos meses Por un lado Por un lado Uno se respeten Y por otro lado El otro Se hace nudo Porque el país No necesita De show Necesita de realidades Tranquilidades Este país Lo menos que necesita Es Que haya Demasiado Congestionamiento En el manejo En el manejo Del país Necesita paz Necesita Ecuanimidad Ecuanimidad ¿Por qué? Porque cuando yo digo Yo ordeno Que Y resulta que Yo ordeno Que Tiene una serie De pasos previos Para poderlo organizar Hay que tener mucho cuidado Y termino Con una observación Vean ustedes Por ejemplo Un solo detalle Hace unos días Se señaló Que Algunos consejos Del Ministerio De Ambiente Iban a desaparecer Temas como El desparque Nacional Como todos los temas Ambientales Y consejos ambientales Iban entonces a ser manejados Por el ministro Y la frase fue Porque Estos consejos Han afectado Al sector privado Cuidado Muy bien Yo me quedé En un hilo Cuando leí esa frase Porque Y lo que han hecho El CENAC Y los otros organismos Es parar Permisos Que vienen a atentar Contra Nuestra biodiversidad Contra Nuestra naturaleza Contra Un bien Que hoy día es El principal bien Del turismo Costarricense Entonces Tenga mucho cuidado Que no Todo lo que brilla Es oro Don Oscar Muchísimas gracias Realmente Hemos aprendido Mucho de sus palabras Quiero leerle Un mensaje Que le envía aquí El doctor Walter Rubén Andes Juárez Dice Buenos días Oscar Aunque se oyen voces Que hablan desde la ignorancia Me congratula Que habiendo iniciado Hace una semana Este tema Coincidimos Don Oscar Y este servidor No cabe duda Que en democracia Los tiranos Los ciudadanos Nos inclinamos Ante la ley Para no arrodillarnos Ante un tirano Con esas palabras Cierra El doctor Walter Muchas gracias Don Rubén Gracias Gracias a usted Don Oscar Le agradezco mucho Y las puertas De Horizonte Siguen abiertas Para usted Siempre es un gusto Compartir con usted Gracias Don Oscar Cuando haya este tema Con muchísimo gusto Encantado Muy gentil Buenos días Así hemos iniciado La semana Acá en Horizonte Nos vamos Este programa Estará en unos 40 minutos En nuestra página De Facebook Facebook.com Va a reclinar Programa Radio Horizonte Gracias a todos Gracias a Don Oscar Y hasta mañana A las 7 y 20 Siempre aquí 96.3 Radio Centro Gracias Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de Emergencias Médicas Al 2290-4444 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas En el 24 Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes 83-41-41-42 Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa Su programa de Cultura Ciudadana A las 7 y 20 De la mañana El programa La Voz Médica Todos somos Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es la Voz Médica C.I.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C ¡Gracias!